A propósito de que tú mencionaste la comunidad, hablando de comunidad, pues nos referimos también a la comunidad internacional. ¿Por qué hacemos estas referencias? Porque es la norma que establece que a través de la denominada cooperación internacional, los estados, es decir, entiéndase cualquier estado dentro de los Estados Unidos, los estados signatarios, pues pueden solicitar la ejecución de extinción de dominio en la República Dominicana a través del Ministerio Público, que una de las novedades es básicamente que el Ministerio Público es la única persona que puede perseguir los bienes a través de la extinción de dominio. Entonces, es importante identificar que a través de la cooperación internacional, la República Dominicana podrá ceder, podrá extinguir el dominio de bienes respecto de sentencias que hayan sido dictadas en el extranjero. Es decir, el caso que tú pones de ejemplo, el caso de Quirino, pues se establece que Quirino vino a recuperar sus bienes, pero con esta norma se permite que en la República Dominicana una sentencia que haya sido dictada en Puerto Rico, en Nueva York, en Boston, sobre bienes, los estados puedan solicitar a través del Ministerio Público en la República Dominicana que inicie un proceso de extinción de dominio de esos bienes que se encuentran en la República Dominicana y que no hayan podido ser declarada su extinción de dominio a través de procesos judiciales en la República Dominicana. Pero este es un camino en doble vía. Y también que tenga nombre de ese imputado. No necesariamente, porque se trata de aquellos bienes, como su nombre lo indica, que sean de origen ilícito, de destino ilícito o para uso ilícito. Pero si a mí es que me están sancionando en los Estados Unidos, es detrás de los bienes míos que yo no pueda probar la licitud que estén en el país, en República Dominicana. Ahora bien, sabemos que se extiende a las amistades más cercanas y a los familiares, que ellos no puedan justificar esos bienes que tengan a nombre de ellos. En la ley del abogado de activos, lo que es el prestanombre, el que está ferrato. No, porque en este caso es totalmente diferente. Aquí lo que se persiguen no son las personas físicas. Los bienes. Sino más bien los bienes. Pero los bienes tienen un nombre, un propietario. Sí, pero no se persigue al propietario en sí. Por eso se habla de que esta es una acción in rem. ¿Qué significa in rem? Sí, pero cuando me refiero a que una persona está siendo sometida en los Estados Unidos, fue condenada en los Estados Unidos y tiene bienes a nombre de él en República Dominicana. Se puede iniciar en estos casos un proceso de extinción de dominio, porque si ha sido condenada, se determina que estos bienes previamente identificados en la sentencia de condena, no es que tampoco cualquier bien pueda hacer inicio. A nombre de él. Exactamente. Porque él fue el sometido al condenado en los Estados Unidos. Y que esa condena identifique estos bienes como origen de los ilícitos por los cuales ha sido condenado. Es decir, no se trata de cualquier bien. Y si la sentencia internacional que se dictó en los Estados Unidos de América, no lo consigne esos bienes que están aquí. Aquí se puede abrir, aperturar el procedimiento de extinción de dominio de esos bienes, porque la ley lo establece. De manera independiente sí, pero como te comentaba anteriormente, no se trata de una persecución antojadiza, sino más bien que se trata de una persecución respecto de la cual el Ministerio Público va a realizar un protocolo, un proceso de investigación parecido al que ordinariamente se utilizan en aquellos casos de lavado de activos. Entonces, producto de esta cooperación internacional que nosotros entendemos que funciona en doble vía, esta doble vía es básicamente tanto para que los Estados reciban las solicitudes de extinción de dominio a través del Ministerio Público, como para que el Ministerio Público en la República Dominicana pueda, a través de la cooperación internacional, peticionar la extinción de bienes que se encuentren en suelo extranjero. Pero eso es a través de la cooperación internacional, es decir, que deben existir protocolos internacionales para poder realizar la persecución de estos procesos de extinción de dominio. Pero otra de las novedades que trae consigo la ley de extinción de dominio es que, en el marco de su funcionamiento, crea unos protocolos sumamente rápidos para que los procesos, en vez de durar siete años, que es lo que duran en la República Dominicana, tiendan a durar más y se ha creado lo que es la tramitación de estos a través de las cortes de apelación de cada departamento judicial. Es decir, estos procesos no iniciarán con el juez de la instrucción, no iniciarán con el juez de primera instancia, sino más bien que serán sometidos a través de las cortes de apelación. Las cortes de apelación de cada departamento judicial serán las competentes para decidir los procesos de extinción de dominio y el protocolo es que, en principio, se solicita una solicitud o se realiza una solicitud de medida cautelar. La corte de apelación designa a un juez de instructor a los fines de decidir aquellas solicitudes que se realicen en el marco de la etapa inicial del proceso. Una vez se hayan concluido esta etapa inicial de investigación, entonces pasa a lo que es el pleno de la corte de apelación para decidir con respecto a los procesos de extinción de dominio. Pero en la corte de apelación penal, no la corte de apelación en pleno, sino más bien la cámara penal de cada departamento judicial. Una vez la corte de apelación haya decidido en primera instancia, entonces el recurso de apelación corresponderá a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia y también tiene un recurso de casación que corresponderá al pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero un dato importantísimo es que una vez se dicte una medida cautelar o una sentencia, esta no podrá ser modificada en el caso de la sentencia, sino más bien por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Entiendes esto, Joel? Solamente, bueno, el presidente que esté, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el único que por la ley 340 está autorizado a suspender la ejecución de la sentencia de extinción de dominio. Ya en el caso de las medidas cautelares, pues podrá hacerlo el mismo juez que dictó la medida cautelar. Otro de los datos importantísimos es que esta ley trae lo que es la figura de las 30 para aquellas entidades que no cumplan con los mandatos de las medidas cautelares o de los procesos investigativos, toda vez que lo que se quiere es celeridad, agilidad en la tramitación de estos procesos. Un dato también sumamente importantísimo es que la competencia la determinará el lugar en donde se encuentren la mayoría de los bienes que sean objeto de la persecución de extinción de dominio. En aquellos casos donde hayan bienes en diferentes departamentos judiciales, pues entonces será competente el departamento judicial que tenga la mayor cantidad de bienes que estén dentro del proceso de extinción de dominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!